Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. Hombres armados dispararon desde un vehículo en movimiento contra la camioneta de Juan Guzmán, candidato del PRI-PRD a diputado local por el Distrito 20. No se reportan lesionados. Los hechos ocurrieron en la avenida Ponciano Vega en Acámbaro cuando circulaba el equipo de campaña encabezados justamente por el candidato cuando se escucharon varias detonaciones de arma. El propio Juan Guzmán conducía su camioneta, la cual presentó al menos dos impactos en el parabrisas y otro más en la salpicadera del costado izquierdo. El candidato resultó ileso. Reportada la agresión, la zona fue resguardada por la policía. Se implementó un dispositivo sin lograr resultados favorables para ubicar a los presuntos agresores, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia tomaron conocimiento de los hechos. Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión. Lo único prohibido de los vales grandeza es su promoción. Así lo aseguró el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, que adelantó, esperará que las autoridades electorales resuelvan el caso. El viernes pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un fraude la entrega de dichos apoyos durante la mañanera. Ante esto, el mandatario aclaró que la veda electoral es clara y se dijo abierto a cualquier investigación. Rodríguez Vallejo señaló que por su parte será respetuoso, pues firmó un compromiso con los gobernadores de otras entidades, aunque no le es necesario para cumplir la ley. A través de una ficha técnica, el propio gobierno del Estado dejó en claro que este programa surgió a raíz de la pandemia como apoyo a las familias y está registrado desde el año pasado con presupuesto y reglas de operación. Al ser cuestionado si le preocupa que se use la mañanera para realizar embates contra el gobierno de Guanajuato, Rodríguez Vallejo aseguró que siempre hablan del Estado. El Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital determinó suspender con 28 días al mando policíaco que fue acusado de acoso sexual por parte de una mujer policía. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó que la suspensión sin goce de sueldo fue determinada tras acreditar los señalamientos. El comandante, que fue suspendido mientras se resolvió la investigación, será notificado en el transcurso de este día. El Consejo de Honor también resolvió dar de baja al policía primero que abandonó sus labores y se llevó el arma de cargo que tenía asignada. Sobre el primer caso fue en abril cuando una joven policía denunció a su jefe inmediato el comandante Rogelio N. por acoso sexual que días más tarde se convirtió en hostigamiento laboral. El caso habría permanecido oculto por las autoridades municipales y había sido tratado con mucha reserva desde principios de marzo. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.